Cuando yo tomo conciencia de lo que he estado a punto de hacer es cuando yo digo tú tienes que salir de aquí y esto se tiene que saber. Hubo un momento que pensé, no es suficientemente grave lo que me ha pasado como para contarlo. Yo me sentí forzada a hablar, yo no quería hablar. Yo creo que a Ana Orante se le negaron tantos derechos, pero en el corazón de muchas y muchas españolas será eterna. Les esperamos en Días de Tele.